bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un análisis de las semifinales de la categoría open en el arnold clásico así que vamos a por ello antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de posición de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla muy buenas mis notas hoy tenemos un vídeo pero echando leches del análisis del preyard in en el arnold clásico y este es que está bueno está pero calentito no lo siguiente yo os digo ya de primeras no sé a quién a quién poner primero no noto diferencias bueno hay diferencias pero vamos a analizarlas ahora vale primero de todo nick walker nick walker que está haciendo aquí bueno pues nos presenta un pack un doble bíceps brutal como nos tiene acostumbrado es muy raro en un doble bíceps y lo he dicho muchas veces que se mantenga esta línea en v y se apriete el abdomen pero aquí no está echando completamente todo el aire en el abdomen por eso también aguanta un poquito más el dorsal muy buen es muy inteligente en el tema de las poses este nick walker luego las piernas como he hecho tiene un tronco muy largo las piernas se hacen más cortas y encima con una estructura vara abierta lo que no queda tan estético como otros culturistas pero vemos los brazos y antebrazos que es una salvajada un pack completo para mí las piernas un poquito por detrás sencillamente porque porque el cuádriceps el basto externo no es tampoco de los más altos ni tampoco de los más bombeados ni gruesos entonces no le hace una pierna tan sumamente ancha en cambio tiene mucho doctor y también muy buenos isquios lo que sí que compensa un poquito esa anchura por esto que estamos viendo pasamos al siguiente posee y a ver qué es lo que nos ofrece aquí nuestro amigo nick nick en un perfil a las rayitas esas me gusta mucho me gusta mucho como como lo hace el perfil precisamente porque es que se gira bastante fijaros bien esto para mí es una pose perfecta de lo que es una caja torácica no tiene muy buen pecho porque no tiene muy buen bueno es salvando lo que son las diferencias y distancias de lo que es un culturista profesional vale pero él lo que tiene es un control de la pose bastante bueno un brazo por sobre todo el hombro sobre sale muchísimo y un bíceps descomunal aquí la pierna también muy bien se le ven bastante anchota y vemos un pack muy completo puede hacer también una de tríceps y un intercostal se atreve el tío con un control del abdomen constante pancita walker ya lo controla bien aquí en el de tríceps es una de sus mejores poses pese a ser o a tener esas dilataciones abdominales a mí lo curioso lo que me llama la atención es que lo esconde muy bien y fijaros que bien nos ofrece esta amplitud con este triángulo aquí arriba o sea una maravilla una auténtica maravilla para la vista el caso que el tríceps no se le ve del todo es otro de sus puntos fuertes pero en esta pose al tener tanto giro es lo que lo que tiene ganas en estética pero desde side tríceps sólo vemos una parte así que bueno esto es un debate que yo tengo mucho con esta pose si ahora pasamos a espaldas que aquí vamos a ver ya grandes o detalles importantes y es que no me trae tan buen condicionamiento como traía el mister olimpia vemos los isquios es como he dicho isquios aductor gracil es uno de sus puntos débiles pero el glúteo yo no lo veo tan petro ni tampoco la espalda baja no lo veo tan tan definido tan separado como lo vi en el mister olimpia en cambio bueno no nos trae un control de la cintura bastante bueno pero le falta ese aspecto granítico que tenía el mister olimpia o al menos no se aprecia bien en este stream cosa que si lo vemos en directo puede cambiar un poco aquí en expansión dorsal si vemos si bueno para la expresión dorsal doble bíceps que si tiene esa separación y la calidad del del stream a veces un poquito lo que es la realidad yo creo que en persona se le ve bastante mejor quizás creo e insisto que en el mister en el mister olimpia le veía un punto por encima o al menos es mi percepción de acuerdo la zona del trapecio todavía está ahí un poquito me da cosa decir emborronada pero no sino que se le señala menos a ver esos abdominales y piernas qué bueno es tengo que repetir esto mirad qué inteligente ha sido esto esto es de muy capullo vale y este es un control de la pose que os voy a enseñar que es algo bastante inteligente él no está elevando el diafragma todo lo que lo que debería porque se queda a medias 6 porque sencillamente porque él quiere señalar esto los oblicuos porque él tiene unos oblicuos que hacen forma en v lo que el aspecto visual que tiene la cintura más fina pero si quitamos esto fijaros si yo quito esto por aquí a que ahora vemos la cintura más ancha para que veáis el efecto óptico que tiene entonces él no echa al aire precisamente porque se le va a ver más grueso el abdomen y esta parte baja va a ser más prominente entonces está siendo muy muy listo nick walker con el tema del poseen hasta ahora es uno de los posadores que más han cuidado el tema del poseen y ya sabéis que este canal bueno pues sobre todo hablamos muchísimo de análisis y depósito andrew jacket que gran sorpresa como ha venido y hablando de poses bueno ya os diría pero qué línea tan bonita qué bonito vale una pose muy bonita todo lo que tú quieras pero a mí señores de verdad a mí no no se me puede hacer esto no porque me cabreo y os digo porque me cabreo porque si este brazo me lo tienes así este no me lo puedes tener más abierto coño que te parece que tienes una asimetría y eso le suele pasar en todas las poses a andrew jacket que uno lo abre más que el otro y también lo tengo que decir ángel calderón también le suele pasar esto vale entonces tenéis cuidado con estas cosas más detalles vamos un doble bíceps espectacular pero espectacular una expansión dorsal donde se le ve el abdomen madre mía y ahí está sacando sartorio sí señor pero pero quédate más tiempo caput digo joder qué rabia me da cuando tal en esta tiene un pecho descomunal pero para mí el codo atrás no sirve de nada ya esto esta pose no le favorece en absoluto fijaros una rotación interna de hombro brutal que tiene un bombeo en el pecho que es acojonante pero es que se está restando todo lo que puede ser la caja torácica y elevarla hacerlo más ancho darle más giro y encima el codo excesivamente atrás qué pena tío qué pena que me pose esté así porque si llega a pasar bien el miedo que da a este hombre vamos a ver la vez con base de tríceps vale vemos otra vez el fallo en el post y fijaros qué brazo tiene que brazo qué maravilla es esto pero por dios por dios si es que yo lo estoy viendo aquí y digo joder qué pedazo de tríceps qué pedazo de brazo y qué pose más de mierda me haces yo simplemente por esto no te puedo poner ganador lo siento andrew no te puedo poner ganador por esto es así no la pierna muy bien también ya está asomando un poquito sartorio pero esas poses es una pena aquí de espaldas vemos uno de sus fallos sus fallos es que tiene buena pierna pero los isquios no tiene separación en los isquios y en el glúteo ahí ahí tiene buen gemelo lo tiene alto lo tiene alto pero tiene un gemelo bastante bombeado y bueno por lo que vemos una espalda creo que lo va a traer bien la cintura es mínima y si haciendo lo dice es muy bueno para mí yo en las poses también le retocaría un par de cosillas pero es que es es un pack que trae andrew ya que buenísimo nos traen un condicionamiento más más rajado que el mistero limpia no del todo no del al punto límite no pero está en un condicionamiento acojonante mucho mejor parece que mucho mejor que en el mistero limpia este tío tiene una base que te cagas tiene una base que los flipas él lo sabe lo único que todavía no lo está explotando y sobre todo con el post y abdominales una de las mejores poses ahora mismo grande de todo todo el elenco de culturismo ya posee abdominales que es brutal brutal y ahora venga vamos un más muscular que en mi opinión lo hace como el puñetero culo lo siento andrew pero no me puedes posar así en un año en classic y ahora flipando te viendo el pectoral y posando mal lo siento yo que me pongo los nervios anda y ahora se marca una de arnold y encima nace bien y me caen me calla la boca será cabrón el andrew este son dauda vamos samson muy bien muy bien muy bien muy bien un pack brutal brutal una pierna bien completa más completa que la de andrew no vemos ese es el límite de sequedad que tiene andrew está un poco más tapado samson el doble bíceps es el que tiene un bíceps muy largo no tiene tan bombeado tampoco tiene tanta separación yo le veo un pelín mejor que en el mistero limpia lo que pasa que el stream en este no nos ayuda pero le veo un poquito mejor fijaros fijaros que posee tan bonita y aquí este pectoral o de esto eso es una salvajada de pectoral pero una auténtica salvajada lo mismo que pasa con el hombro no es tampoco de los más grandes o más bestias pero es que es redondo por todos lados el braquial anterior es uno de los músculos que menos se le señalan y tiene una pierna que si la hubiese girado un poquito más se lo hubiera visto mejor pero yo lo veo muy muy bien por ahora bastante bien ahí esa alofil hit los isquios y el adductor es uno de sus fuertes junto al gemelo una de las mejores partes posteriores inferiores de todo el culturismo y aquí también diría que otra de sus debilidades la espalda que está mejorando pero que obviamente un poquito por detrás va un poco por detrás sí y con el post in sí sí me parece unas transiciones bonitas pero cuando me hagan la pose clávamela ya no por qué más suena eso bueno la de tríceps no me ha gustado mucho si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va la verdad bueno yo no sé vosotros pero yo a simple vista y con todos mis respetos a un gran culturista no sé qué pinta claridad de verdad está muy bien pero no no le veo a la par que ninguno birra mí pues pues no tenía algún tipo de esperanza porque me cae muy bien porque me parece un tío que tiene bueno pues ese que ha sido mistero limpia que ha sido un gran luchador pero le estamos viendo como las piernas están hinchadas rellenas el hombro rebosante el tríceps va para abajo porque el tríceps va para abajo y no me da mucha pena aquí quiero pararme y ver la primera comparación fijaros nick walker para la pirra mí que pose que pose se le ve al abrir ram aquí en cuidado que le da un repasito a todos con la pose aquí nick walker muy inteligente de momento es el que más separación se le ve y el que mejor posicionado está junto a big ram aquí se le ve a lo lejos pero se le ve una separación acojonante samson dauda pese a tener el mejor pectoral mejor que incluso andrew jacket o sea no 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 la aprovecha en sí pasa que es tan grande es tanto tamaño el que tiene que si es brutal lo que pasa que está siendo más inteligente en el pose en este nick walker me está quedando flipado con todos los pequeños detalles que ha traído y big ram y bueno brutal aquí está muy por detrás claridad muy muy por detrás lo tengo que decir vamos con espalda doble bíceps a esperaros que yo la ponga aquí que si no que me adelanto y ya me flipo pero es que esto hay que tenerlo sí o sí bueno me está pasando yo mejor birra me parece ser que bueno que ha ido que ha mejorado un poco que no no está haciendo tanta aducción escapular andrew jacket esto es por los focos vale lo de andrew jacket sobre todo le hace mucha sombra y se está inclinando demasiado hacia atrás el que mejor se le ve de espaldas doble bíceps pues tengo que decir que es nick walker nick walker tiene fijaros vamos a ver la mayor v tiene buena separación aquí samson tiene el dorsal muy alto no se le ve tan v las las piernas de nick walker por detrás brutales y eso que samson las tiene mejor lo mismo te podría decir de andrew jacket andrew jacket tiene muy buena pierna la parte posterior no tiene separada aquí no le vemos bien los detalles precisamente por las sombras pero sigo viendo a nick walker en esta pose ganador y esta pose es muy importante como vosotros sabéis y aquí la parte de atrás del isquio es inexistente para para virrami pero también se le veía una muy buena pose de espaldas y yo por supuesto viendo lo que hay a ver comparamos aquí aquí nick walker ya cuidado samson dauda ha hecho de las suyas y le está dando un poquito más de trabajo por el streaming o quizá en las sombras no se le ven aquí los isquios pero la forma de la de la pena que tienes muy bonita más completas por el gemelo sobre todo de a nick walker y aquí ya no no ganaría nick walker fijaros el punto andrew jacket que aquí andrew jacket si aprovecha bien la pose incluso se le ve mejor se le ve mejor que a samson más separación más relieve exceptuando la parte inferior como pose completa a quien se la doy pues se la tengo que dar a nick walker nick walker tiene la mayor sensación de v la parte de atrás la está pasando muy bien samson dauda no termina de cuadrar bien la escapulada izquierda y eso para mí es casi imperdonable en un arno clásico y es una putada una putada porque podría haberle ganado en esta pose a nick walker de hecho es que está para ganarle pero los dos no tienen tampoco mucha separación y también sansón dauda provoca una pequeña curvatura en la espalda que no le favorece y está de tríceps ésta se la lleva nuestro amigo walker sin ninguna duda y aquí claridad muy bien pero el hombro le come completamente el pectoral y la estética vivir a mí todavía sigue haciendo una pose muy bonita muy buena y con el tríceps muy alto pero sigue dando muchísima guerra parte fijaron la pierna y todo lo demás aunque sean cosas de relleno pero pero lo que hay una diferencia muy grande de un muy buen posador como es nick walker porque tengo que decir que está siendo el más inteligente es el brazo tiene que estar siempre en esta línea si vas en una diagonal como está pasando aquí aquí y casi aquí pues no queda tan estético y fijaros también que es muy importante como he dicho muchísimas veces la amplitud entonces es otra pose que para mí para mí se la lleva nick walker pero estoy hablando de poses y de lo que nos enseñan tened en cuenta que una cosa es lo que se tenga y otra cosa es lo que se enseña bueno pues aquí nick walker se está enseñando mejor que ellos y samson dauda es que tiene una estructura brutal pero pose por pose nick walker está siendo más inteligente el cabrón está siendo mucho más listo a pesar de tener menos en algunas cosas aquí en abdominales es de ya que sin ninguna duda samson también muy bien pero no tiene esta separación del abdomen incluso las estiraciones aquí le diría por favor sacan el sartorio vemos como big rami pues ahí tienen una cintura tallas una cadera es que tiene una cadera enorme y la cintura también muy grande vemos pues ya muchos fallos aquí ha tenido que rellenar y no 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 se le ve bien entonces la política del arnold plasis creo que se va a quedar más que clara y de hecho yo antes de claridad aquí yo pondría bonac lo siento mucho pero aunque sea un misterio limpia 212 pero hay ciertas cosas que si se pasan si no se pasan por alto en el caso de big rami tampoco se tienen que pasar por alto en el caso de esa claridad entonces me parece muy injusto por esa parte pero el espectáculo de tener ahí dos misterio limpia no a este más muscular este más muscular lo puede mirar fijaros es curioso andrew jacket lo siento pero es que va a ver esta cosa me da cosa que pues así de mal un igual que es lo mismo y samson dauda están a la par samson dauda aunque no tenga tan buena pose de más muscular el pack que enseña es más completo que el de nick walker por la pierna tan bonita que tiene por la estructura por el tamaño pero en pose en pose gana nick walker lo vuelvo a decir pero samson aquí se le ve más y como como puntuación yo le diría se la daría a samson porque lo que muestra aunque no lo muestre también como nick pero tiene más vale pasamos a el top 3 y aquí sí que vamos a analizarlo pero 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 vamos a piñón doble bíceps qué difícil señores qué difícil complica ello os digo en esta pose si le hiciese mejor no tendría rival andrew jacket porque porque tiene la uve porque tiene los brazos porque tiene las piernas el gemelo y el abdomen tiene todo para ganar esta pose y encima tiene más separación que samson dauda el problema aquí de samson es que él no tiene tanta separación entre el bíceps y el tríceps entonces le hace parecer más tapado de lo que está pero también ofrece una línea muy bonita y con estos abdominales incluso casi simétricos en vacuum es una pose muy bonita en unas piernas que son las vamos para mí las mejores unas piernas de la hostia entonces a ver yo con todo esto honestamente ni walker está siendo el más listo otra vez y es el que está posando mejor a pesar del que tiene peor peores cualidades qué es lo que haría yo aquí bueno yo el que llama mucho la atención muchísimo es andrew jacket y aquí a pesar de esta asimetría es el que tiene mejor balance general ante la parte de arriba parte de abajo samson dauda también muy bien ni walker por esas piernas como he dicho varas y bueno la cintura que hace ese efecto ideal que la ha cuidado bastante está muy bien pero andrew jacket es el aura del doble bíceps vamos a decir este tiene el aura y es que es muy buena esa pose tamaño separación balance armonía proporción se la doy a andrew sin más está muy seguro pero pero veremos a ver en las otras si sino en separación lo que muestra el pack andrew es muy bueno muy bueno veremos aquí en expansión dorsal pues en expansión dorsal aquí también puede ser para andrew puede ser para andrew os digo dos cosas si llega a sacar mejor el sartorio desde luego que sería para andrew y aquí está haciendo una cosa rara con el con la escápula derecha no lo termina de enseñar aquí ni un igual que tiene el problema fijaros aquí ya el abdomen nos dice otra cosa y el hombro el hombro se le come el pecho por completo esta es para mí es la peor pose de nick walker le queda horrible entonces cualquiera de ellos dos samson dauda hace la mejor pose porque es la pose más balanceada no tiene tanta separación abdominal como tiene andrew jacket pero me parece que que está haciendo muy bien muy bien parece que es es algo a tener en cuenta aparte de lo que haga andrew jacket yo si vemos como este hombro está un poquito más metido hacia adentro y no está aprovechando bien la pose pero ésta podría darle un empate entre samson y y andrew viéndole a andrew con más hendidura con más relieve con más separación que samson bueno señores fijaros sí sí se puede flipar todo lo que sea pero no está pasando nada bien ni walker buenísima pose buenísima 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 pose de nick walker y lo siento mucho andrew aquí no tienes nada que hacer porque yo aquí se la doy a nick walker esta pose porque samson nos ofrece la forma pero no nos ofrecen los cortes no nos ofrece la separación en la pierna sí pero la parte de arriba no cosa que nick walker si nos ofrece tanto en el brazo el hombro para que anterior antebrazos que hacen también todo un pack muy completo y aparte con un excelente giro se la doy a nick walker vamos vamos que aquí viene lo bueno esta va a ser una de las determinantes aquí andrew ya no está tan contento porque sabe que sus dosis que utilidades suyos no son los más prominentes así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí bueno el más listo de todos otra vez nick walker nick walker le da un repasito a isquios a andrew jacket y lo mismo puedo decir de samson dauda a andrew jacket andrew es el que tiene mejor punto o mejor hendiduras vamos a decir mejor separación en la espalda yo lo veo al menos por la calidad de este string vale que ya para ser otra cosa pero es que nick fijaros el pack el frame esté tan completo que tiene y aquí andrew jacket es que no hay separación en los isquios el glútero lo en mi opinión lo tenía mejor en mistero limpia vemos también los pliegues por aquí y samson dauda está entre medias tío de uno y de otro samson dauda se puede batir perfectamente en esta pose pero el color de la piel y el string no nos hace clarificarlo bien no obstante si vamos a poner una misma línea porque esto esto lo podemos hacer así muy sencillo vemos esta misma línea y vemos esta misma línea y aunque pueda ser más ancho samson dauda se le ve más sube a nick walker y es que el control de la pose que tiene aquí es maravilloso maravilloso a pesar de no tener tanto relieve con nosotros dos para mí se la doy a nick walker en expansión dorsal fijaros tienen más relieve los otros dos tanto samson dauda aquí a mí el que más me gusta de aquí es samson pero nick walker le sigue muy de cerca y creo que es por el frame que él no estoy ahí hay apretado tarde tarde los apretados fijaros lo que hace una pose vale porque están en expansión dorsal nick walker tiene ahí la pierna samson se le ha ido el los isquios no se centra mucho se centra más en los codos que en los dorsales y ahora es cuando aprieta esa esa pose es de nick walker ya porque samson no lo ha aprovechado a pesar de poder ganarle a nick walker la de tríceps sin duda walker no tengo nada más que decir a samson se le ve bien pero esta inclinación y el paz completo que se le ve el que podría tener la mejor pose de tríceps fijaros lo que hace no tener flexibilidad es algo primordial yo lo digo mucho sobre todo también la gente me contrata si no trabajáis movilidad ni tampoco elasticidad pues vais a tener esto que vais a estar en un arnold classic y no vais a poder hacer este tipo de poses porque no tenéis esa movilidad y ahora respondo a cantidad de gente sí pero es que hay mucha gente que tiene tanta masa muscular que bueno que no llega lo sí 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 a veces la cantidad de masa muscular pues si es determinante no en la en la forma de de cómo posar esta esta pose pero si dorian yates que yo creo que ha sido una de las mejores espaldas que ha habido que ha tenido masa muscular como ninguno y no sólo eso sino ron coleman también podría hacer una pose de bíceps recto recto y ponerse las manos atrás yo creo que todo el mundo puede con entrenamiento y sobre todo un tratamiento de movilidad hay otras personas que pueden tener los brazos un poquito más cortos y como tienen mucha amplitud pues si les cuesta más si no voy a decir que no porque es un factor limitante pero si no se entrena tampoco esa flexibilidad y ese movimiento y esa elasticidad pues vais a tener este resultado hace que os estoy echando la bronca abdominales y piernas aquí tengo que pararlo pues andrew jacket luego nick walker y samson dauda samson dauda aquí todavía no tiene tanta separación y tiene que fijaros el abdomen la pierna todavía no está aprovechando como él sabe aprovecharla y nick walker ya está clavado ahí con la cosa y siendo aquí ha controlado menos el diafragma pero esta pose de andrew jacket desde luego fijaros con el gran tamaño que tiene andrew jacket y que no me haya aprovechado esas poses que piquit y chiquit y minocar gogados menos cargo un más muscular y aquí se emociona ni walker venga vamos allá vamos allá un difícil para los tres venga vamos vamos a ver si los pilló joder mirad aquí nick walker ha sido el más inteligente se está posando mejor samson y ellos dos este se está flipando con sus pectorales está diciendo uy qué estiraciones tengo qué bonitas son qué líneas tan guays pero muy bien que te flipes y que tú veas por eso que tienes un pectoral increíble pero de nada me sirve si no me lo enseñas porque también te hace la sombra la puñetera cabeza hoy hoy estoy nervioso el estrés del arnold la bueno pero ya sabéis que aquí está salón quedar a nick walker a pesar de que samson podía haber hecho la mejor pose de más muscular y también andrew le podrían haber ganado así que tiene muchas papeletas muchas papeletas nick walker para ganar precisamente porque ha aprovechado mejor las poses las ha sacado mejor y sólo hay una que he visto que se queda muy atrás y es la expansión dorsal la de doble bíceps se puede ir a cualquiera de los tres a mí andrew ya que desde luego para mí andrew ya que es en doble bíceps el mejor en esta es la peor de nick walker aquí hay muchísima diferencia mucha diferencia y es que él se está su forma de posar fijaros esto es un arma de doble filo porque porque se está apoyando aquí en los lumbares en el cuadrado lumbar y saca lo que son los oblicuos hacia adelante lo que le hace todavía una cintura enorme enorme por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esta pose y no os coloquéis los los puños atrás bueno esta pose para mí también de andrew por todo lo que lo que enseña está más balanceado que samson os lo digo en esta en esta pose samson está entre medias de los dos y cualquiera de los dos le puede dar un empate o incluso un punto a favor de andrew aquí de perfil de perfil está sin ninguna duda para nick y es que nick pose por pose la está aprovechando mucho mejor aquí fijaros el gran tamaño es que es es para para señalar el gran tamaño que tiene aquí este hombre y nick gana en separación pero aquí las dos los dos fijaos bien que está está haciendo una pose perfecta lo que pasa que nick enseña un poquito más enseña más por los cortes que tiene tapa más y a pesar de que samson y tenga esa más masa y esa mejor forma está poseído santo que a la knicks porque nos ofrece más con esa pose volvemos a de espaldas ahí separándose bien no choquéis no choquéis venga sea bueno y si tienen un balance general muy bueno la más separada es la de andrew ésta no tiene esos relieves como veis esas hendiduras tan prominentes tanta separación incluso samson tiene más separación que ni walker pero para mí hace una excesiva aducción escapular o una excesiva retracción yo creo que habrá visto muchos vídeos de power explosive y no en la pose de doble bíceps no se tienen por qué retraer tanto las escápulas así que bueno en las piernas también muy bien él pero está aprovechando nick walker otra vez cada pose entonces por pose por lo que yo estoy viendo en este stream creo que es muy posible que gane nick walker de nuevo el arnord classic y es que está enseñando más que los otros dos en esta pose es lo mismo en esta pose tiene una estructura rocosa la parte de atrás la está enseñando mejor la de la pierna a pesar de que samson daudo podía hacer algo pero pero otra vez más completo mira ahí lo aprieta hay incluso ha jugado con la cadera para sacar los isquios y aquí ya es otra cosa si aguanta un poquito más de tiempo está esta pose se la daría a samson porque ha hecho eso en las piernas y la parte de arriba de nick no es tampoco para tirar cohetes en esa en esa pose aquí no hay lugar a dudas otra vez se la doy a la pose de andrew es un auténtico despropósito y la de samson pues ya que es buen transicionador vamos a decir un buen bailarín o buen lo que tú quieras debería haber controlado mejor esa pose de tríceps y quién creéis vosotros que va a ganar este arnold classic yo os he dado más o menos mis pistas y mis cábalas sobre quién puede ser el ganador pero joder macho es que siempre en el culturismo y más habiendo esta categoría open tan reñida va a ser la mar de interesante así que por favor dejadme vuestros comentarios a ver quién creéis que va a ganar esto por favor y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo que se había hecho en el vídeo no digo así que si te has estado en el último vídeo no si te ha gustado el vídeo si te ha gustado el vídeo si te ha gustado el vídeo si te ha gustado las